¡Auch! Pues es que también qué vergüenza, oye. No, yo sí pienso mal. O sea, el mariachi en la escuela, no lo sé. Pero él sí asegurado ya lo tenía con el mariachi. Oye, pero yo sí siempre pienso mal. Tanto esfuerzo. Es porque algo hizo. Algo hizo. O sea, cuando te llega un arreglo enorme de flores a tu casa, piensas que algo te hicieron. Pues sí, es la culpa. El perdón en grande también.